... ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué grado que están? ¿Vienen para acá? ¿Sí, tal vez? Ojalá que pueda venir. Al final del día, los retos que tenemos como pueblo están basados, tienen su raíz en la educación de nuestros hijos. Ellos no solamente son el futuro, sino que son el presente de Puerto Rico. Y a ellos es que nos debemos todos. Nuestra meta es que, basado en valores y oportunidades, hagamos no solamente el próximo cuatenio, sino esta década, la década de la educación para Puerto Rico. Y que todos unamos esfuerzos. Todos los puertorriqueños, no importa su partido político, no importa su religión, no importa en qué municipio viva, que todos hagamos de esta la década de la educación. No nos vamos a rendir hasta que cada joven puertorriqueño o puertorriqueña tenga la educación que se merece, que está representada en nuestras escuelas del siglo XXI. Una de ellas, la próxima que se abre, precisamente aquí, en Levitown. ¿En qué se basa nuestro programa? Nuestro programa se basa en el conocimiento, obviamente, porque queremos que nuestros jóvenes aprendan. Segundo, en promover el éxito. Nuestro deseo es que nuestros jóvenes puedan ser exitosos, en lo que sea que determinen y decidan que quieran hacer con su vida. Tercero, en los valores. Y vuelvo, voy a hacer énfasis y más adelante voy a estar hablando de esto bastante. Los valores. Entonces, hemos comenzado el programa de Tus Valores Cuentan, lo que vamos a hacer con ese programa. Y cuarto, en que los padres y las madres tengan más alternativas. Hay veces que se ven limitadas esas alternativas. Queremos que tengan todas las alternativas posibles. Pues, voy a ser bien franco, mientras otros políticos se dedican a criticar, nosotros nos hemos dedicado a trabajar, a proveer resultados y a proveer una visión para el siglo XXI. Criticarlo hace cualquiera. Proveer resultados, eso requiere de tener la madera para poder gobernar. Gracias. 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 Aplausos.